¿Cómo vas a descubrir? ¿Cómo no vas a descubrir? ¿Van a decirle a cada una? No, 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 chiquita, la invitamos a usted para que nos enseñe. No, no, si... Ya nos conoce, ya no... Ya nos conoce, algo tendrá que decir de cada una. Yo quiero ver cómo descubre Lucho Jaro. Oye, si no, si yo puedo trabajar en Lucho Jaro. Un poco haciéndonos, haciendo mención a la nota, todas las mujeres son igual de seductoras. Hay una pregunta que decía, ¿se puede aprender o es algo que se trae Cata? Yo creo que hay mucha gente que lo trae. Ahora, ¿qué es el arte de la seducción? Yo creo que la seducción es un juego. Y todos podemos seducir a alguien y también a quién seducimos, porque no todas las personas se sienten seducidas por lo mismo. Está la forma de caminar, cómo bailas, cómo sonríes, cómo miras, cómo hablas. ¿Es algo que se aprende o algo que se trae innato? Yo creo que mucha gente lo trae innato y hay otra gente que no lo tiene tanto, pero que por supuesto lo puede aprender, porque es un juego personal, yo creo. Y además tiene que ver con descubrir al otro, porque esta cosa es ser natural y que de repente hagas un quiebre en que algo quieres decir, algo le estás transmitiendo. ¿Una se imagina que cuando hablamos de seducción es como la mujer que tiene personalidad, porque va a bailar, como la fe en fatal? ¿Puede ser seductora, por ejemplo, alguien más bien tímido? No, no, no. Yo creo que absolutamente. Cada uno tiene su encanto, yo creo. Ya va en la personalidad, en cómo te expresas, en tu sonrisa, como decía la Cata, la forma de caminar, la forma de vestir. Lucho canta, yo creo, y una mujer se derrita al lado de ella, ¿me entendís? Va en un juego de seducción. Yo sé que mi herramienta está básicamente en la voz. O sea, no, no, no sabemos en verdad dónde está tu herramienta, porque la herramienta es personal. Porque la herramienta es personal. Cada uno sabe dónde la tiene. Claro. Mariana, querida, ¿tú te consideras una mujer seductora? ¿Eres coqueta? Sí, yo soy coqueta, pero yo soy coqueta a través de cosas bien distintas a las que elige quizás una mujer normalmente. A ver cómo así, a ver. Porque yo sé que por una parte a un hombre, cualquier mujer como nosotras, que mida más de un metro setenta, que cualquiera de nosotras tiene, atrae de vista, digamos. Ya llama la atención para ser alta. Entonces, a mí me gusta ver. Yo soy una mujer que tiene muchos chascarros en su vida. Entonces, a mí me gusta que me conozcan como soy. No me gusta crear o generar una imagen a alguien, claro, de algo que no soy. Entonces, me gusta que... Seducir a través de mi espontaneidad. Del sentido del humor. ¿Tienes harto sentido del humor? Sí, yo tengo harto sentido del humor. Yo sé que es acuario. Yo puedo reírme de mí misma, puedo reírme en muchas situaciones, pero a la vez, claro, a la vez sabiendo que estoy en el juego de la seducción. O sea, tu principal herramienta para seducir, ¿cuál es? Las piernas. Yo creo que... Claro, bueno. Claro, yo creo que te puedo tirar un texto gracioso y de moverte las piernas. Claro, claro. Claro, en el fondo como que ahí me dejáis loco porque, de acuerdo, si tú vas, evidentemente, a una cita... Bueno, pero vos no te das cuenta porque vos decís que loca, ya mueve sus piernas sin darse cuenta porque está hablando de otra cosa, de otro tema, ¿entendés? Tú sabes que ahí tienes un potencial. Sí. En tus piernas. Y al mover las piernas, tú estás en el fondo. Hay un lenguaje corporal que a mí me invita, por ejemplo, a... ¿A qué te invita? Claro. ¿A qué te invita? Pero a la vez, mi lenguaje corporal no va con lo que yo te estoy hablando. Quizás te estoy hablando de un tema nada que ver. Entonces yo... ¿Y en el caso tuyo? Me lo hace de manera espontánea, natural, no con la pose de Fén Fatal de mirar a la pierna. No, no, me gusta ese... ¿Y en el caso tuyo, Gendeline, cómo seduces tú? No, yo en mi personalidad. Yo creo que mi personalidad le encanta... Mi verso, mi verso de ser extrovertida, de hacer lo que se me dé la gana, de reírme, de abrazarte, de ser de piel... De tocar. Creo que... ¿Te gusta tocar? Sí, sí, sí. De piel, de piel. Soy muy de piel, soy muy de reírme, soy muy de gritar, de saltar. Y eso llama mucho la atención en mis amigos. ¿Y qué onda con el pelo, chiquillas? Ah, la mano en el pelo, pero es algo... Absolutamente excepcional. A ver, tú muestras el pelo y el perfume. A ver. Con dos cosas que no fallan jamás. De repente tú estás así, y mueves el pelo así. Adri, pero... Te haces como la tonta, como la chiquitita, así toda la... Y a los padres chiquinos les gusta eso que no se haga como la tonta, como soy chiquitita, soy indefesa, protege. Soy indefesa, pero tengo todo este cuerpo, pero igual soy indefesa. Y soy chiquitita, y tierna, y protege. Y te pasa como las manos por aquí. Y sí, bueno, claro, yo tengo mis atributos. ¿Y tú tenés que hacer así? Sí. Claro, yo tengo mis atributos, como Yendelin, que tiene un abdomen marcado increíble, y Mariana, que tiene unas piernas largas, los míos son mis chiquitas. Claro. Por supuesto. Soy siempre así. ¿Qué les parece, chicas, como para un poco interpretar a la mujer, enseñarles también, compartir las técnicas de seducción que tienen cada una de ustedes. Sí, a nuestro querido Luchito, cada una hace un juego de seducción. Y ya, yo voy a tomar palco de esto. ¿Quién quiere partir? ¿Querés partir tú? Pero Yendelin, por favor. No, no, que parta, que parta la cara. Dice que estoy todo el tiempo. Yendelin, Yendelin, yo te cambio, véngase para acá, y usted tiene, no sé, un minuto para seducir a Luchito. ¿Un minuto? ¡Epa! Es mucho, ¿no? ¿Le puse mucho? ¿O tú querés más? No, yo juego, yo juego. A mí me parece que yo toco mucho, que hago esto, sin querer, queriendo, pero... O sea, que eso yo encuentro que... Es algo como, ¿cómo estáis? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está con un G, tu hijo? Yo me viene, en Miami. En Miami. Bien lejos. Oye, cuéntame una cosa, estoy yendo al gimnasio, estoy muy largado. Sí. Me encanta. Sí, estoy durito. Y hago esto, siempre hago, pero no, no podís más, pero qué guapo que estáis, estoy mucho en toqueteo, pero sin querer, toco mucho. Pero me estoy... Y bailemos, y no sé qué, y juez. Pero todo son un minuto. Y todo son un minuto, porque mi verso es así, por lo menos. ¿Has otro verso? Sí, por. Y movís el pelito, es bueno, eso me gusta. Para acá. Qué genial. Esto de tocar, fíjate que toca harto. Pero sin querer, yo me he dado cuenta porque mis amigos me dicen, entonces, ¿cómo estáis? Que los abrazo, que no sé qué, cómo te ha ido. Oye, pero espérate, ¿y no tenés problema de repente que tu amigo de tanto toqueteo se pase en algún rollo extra? Sí, me ha pasado. ¿Y qué haces ahí? ¿Y las pololas de tu amigo? Pero es que yo creo que... Te odiaron. Las pololas de tu amigo te odiaron. No lo hago... Con querer. No sé, yo lo entiendo, pero igual, o sea, como eres guapa y eres de... No, me ha pasado que a veces se han interpretado una situación, pero al fin y al cabo se dan cuenta que... Tiene que ver que eres así. Y también nos andamos la vida así en la calle y así con las polias. Son como los amigos. Pero, Jimely, por ejemplo, cuando tú tocas a un hombre, por ejemplo, ahora que tú... Dice que lo hago sin querer. ¿Y qué es lo que evalúas ahí tú? ¿Qué es lo que sientes? Nada. No, no sé. Nada. No siento nada. Nada. No siento nada. En este caso, nada. Pero lo que quiero decir es que soy de piel. ¿Qué evalúas? La tonicidad evalúa. ¿Vos te has dado cuenta? Anda así como... Es verdad. A mí me pasa que yo, por ejemplo, yo le digo a la Cata, Cata, que estáis guapa. Y le digo, pero qué linda tu pan. Si le toco la panza. es como a ver, a ver si está tonificada. ¿Te acuerdas cuando tú te ponías un calcetín acá? ¡Oh, perro! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pare, 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 pare. ¿De qué estamos? No, pare. Pero, ¿cómo? ¿Cómo que te ponía un calcetín? O sea, ¿todo es mentira? Lo que pasa es que una vez... Es todo falso. De hecho, trabajó muchos años en Buerandepo y de repente venía algo tan grande, tan adultado, que nos dimos cuenta que era un calcetín que se ponía en el camarín. Apretaditos, 15 apretaditos. O sea, no me han sido durante todos estos años. Bueno, les voy a contar otra cosa. Lucho, no nos dejaba usar zapatos altos. Teníamos zapatos bajos. Eso no era pelar. Perdón, perdón, perdón. La conversación se dio buena. Vamos a ver, vamos a pelar. No debiemos la conversación, por favor. Encho los tacos y el calcetín yo estoy absolutamente confundido. No debiemos la conversación. Ya. Mariana, te toca mi turno, Mariana. Ya, Mariana. Mira, la Mariana con la metrima de pierna que tiene nomás, yo creo que ya. Bueno, yo, por ejemplo, me invitaste a tu casa una tarde, veniste a tomar algo, entonces yo llego, Lucho, ¿cómo estás? Hola, mi Poggi. Hola, Poggi. ¿Cómo está mi Poggi? ¿Cómo está Poggi? Te invité tantas veces nunca le hiciste venir, cabrón. Ay, bueno, pero ahora vine, ¿sabes qué, Lucho? Estoy estresada. ¿En serio? Sí, me dijeron que haces buenos masajes. ¿Me haces algo? Un masajito así. Pero, pero, pero las piernas... Sí, no, es confiar, claro, Lucho que estoy como contracturada. Sí, pero, pero... Ya, charlemos de algo, Ale. Permiso, permiso, pero yo para violín no estoy. Pero escúchame una cosa, mañana... Oye, Lucho, pero charlemos, charlemos de otra cosa y mientras tanto me haces un masajito, ¿ah? No, no, yo tengo un masaje feliz. El tema es el siguiente, es cuando uno te hace... ¿No te pasa nada que uno te haga un masaje? No, me encanta. Pero te gusta de cariño, de recalibreo. Claro, de cariño, sí. No, de que quieras algo... No, no, no. Ya, pero tú lo haces con todos. Pero Lucho... No, no, conmigo. Pero Lucho estoy como combustible. Yo lo he escuchado, perdón, Lucho. Perdón, Lucho, te recuerdo que eres casado, ¿ah? Sí. Por la mano que va allá arriba de la rodilla de María. Sí, ah, perfecto. El masaje era de pantorrilla. Muchísimas gracias por recordármelo, Adriana. Sí. Era un momento determinado... Oye, Lucho, y eres el animador, no el cantante. Oye, yo... Porque al cantante se lo permito, el animador no. Muy bien, Adriana, muy bien. Oye, Mariana, y esto del masaje... Espérate, este masaje tú se lo pides a alguien, me imagino que te gusta. No, solo a mis antiguos amigos, amigos, no. No, no. No, no. Ya, pero es que a tus amigos tú no los querés seducir, pues estamos preguntando... No, pero eso puede que los seduzca, ¿me entiendes? Ya, pero ¿para qué tú buscas seducir a tus amigos? Estamos preguntando si quieres seducir a alguien. No, bueno, pero eso puede ser algo que uno se... A ver, logra una seducción a través de algo que no pretende serlo. Ya. Y cuando estoy... ¿Tú le hablas de cerca, por ejemplo, a un amigo? No. ¿Cuánto te acerca a un hombre cuando quieres seducir? Cuando lo quieres seducir. Sí, sí. ¿Cuánto te llegaría... Supongamos que yo tú me querés seducir a mí? Oye, este... Nos está viendo la Silvana en este minuto desde Miami, por favor. Pero el internet no vale. El internet no vale. ¿Sabés que la verdad es que yo no soy de acercarme, sobre todo en las primeras citas, yo soy bien de lejos. Sí. Me tincaba. Soy bien de lejos y trato de... Y busco a través de lo mismo que decía la Adriana, pero yo no soy tan de así, pero sí soy como de... Mis manos se mueven un montón. Sí, sí. Yo utilizo mucho mis manos. Ya, oye, vamos a... Qué bueno eso. Claro, entonces yo estoy charlando y me toco mucho la nuca, el pelo, el pelo, el pelo, el pelo. Sí, pero no van a saber la vida, no van a saber todo. Ya, no van a saber todo. En el minuto que nos te quemo el pelo es que cambamos el pelo y cambamos el pelo. Y cambia de piel. ¿Quiere decir que estamos listos? Cambia ahí. Exageradamente a lo... Ahí. El pelo, el pelo de costado, bien de costado. Claro. Oye, es imposible olvidar. Nos falta la cata de Olcay, así que vamos a hacer, por favor, pasar a la cata. Yo me siento de verdad privilegiado y de verdad. Pero totalmente. Es que esta sección yo creo que ya está deseado a pensar en ti. La cata es sensual. La cata es sensual, sí. Ya saben. Oye, acá nos dicen por interno que están todos muriéndose ahí arriba, cata. Además que ella y Adidas y Adidas como que nos regalan sus figuras siempre. Nos encanta. Nos regalan sus figuras. Y yo porque es actriz. Y soy el admirador de la cata. Debe seducir increíble. Es que al parecer yo tengo como una personalidad que todo el mundo me dice que yo soy coqueta. Yo no me siento coqueta. Yo no ando así como coquetea. De hecho yo considero que mientras uno más natural eso es más seductor. Y creo que los cambios es lo que más seduce. Porque por ejemplo yo soy muy cercana y también soy súper de piel y de abrazar y amigo y no sé qué y cómo está y hablo de cerca. ¿Cuánto de cerca? Así, por ejemplo. Eso es el tema intimidad. Mirenlo. Mirenlo. Sedúceme rica. Cata, ¿qué es eso? ¿Dónde están? No, pero por ejemplo Yo tengo una escena romántica. Pero por ejemplo yo soy... Perdón, ¿quién es el Gabriel? ¿De quién es el letrero ese? Yo quiero saber dónde están esos letreros. Cata, sedúceme rica. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Ah, son de la radio. Ahí están. Lintos. Son de la radio. Ah, mis compañeritos. Los ambos. Son tu compañero. Ya, ¿qué querías hacer tú? ¿Quieren mandarlo en mi vida? Pero mira, se les salen los ojos allá arriba. ¿Qué quiere decir? Lucha, vamos a hacer nada. ¿Qué quiere decir? Acá lo va acá en la radio. ¿Qué? Como lo hace siempre. Que nos seduzca siempre acá en la radio. Siempre lo hace. Ah, ¿sí? Este mismo juego, pero que lo haga en la radio. Sí, pues todo el rato. A todos nosotros acá. Que haga una escena pero de seducción. Piensa tú que este hombre te encanta y tú lo quieres seducir. Espera, te la voy a poner. ¿Puedo contar algo? Espérate, es que es distinto en la vida a hacer una escena. Catita, no, no, no. ¿Cómo se seduciría la gata o el cae? Sí, imagínate que yo llevé algunas salidas y que ya viene la parte del beso. Me imagino que a lo mejor el beso. No, 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 porque mi amiga Silvana tenía instrucciones precisas y concisas. Lo que pasa es que en este minuto es el cantante el que está invitado al set. Ya, perdí el personaje. Ah, ya. No digo nada. Catita, no hay que seducirlo. Hagamos que está el cantante acá. Ya lleváis semanas saliendo de que ya tenéis que... No es necesario que la miréis así, ¿eh? Yo no estoy mirando... Ay, letra, ya. Suéltame, por favor. No la pongas más nerviosa. Ya, Catita. Estamos mirando... Pero de verdad, lo que yo te digo... ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Pero nunca nos hayamos tocado así como sentarnos un rato a conversar. No, ¿qué pasa? Siempre pasáis tú y andáis como corriendo. Sí, es verdad, pues la gente, pero qué bueno un ratito así como... ¿Qué? Para tomarnos algo y para conocernos un poquito más. ¿No? ¿Y dónde? No, aquí. De hecho, no lo está viendo nadie. No, se cacha. Es fiela. O sea, lo que me mata es los ojos de ella. La mirada a los ojos. Pero, pero, a lo que voy es que... Ponte tú, yo puedo estar hablando... Me pusiste que ahí nervioso. ¿Sabes qué? Te acabas de hacer un tic cuando te ponís nervioso. Te tocás en la oreja. Sí. Es que no... Más amor. Mírale los ojos brillosos que se le pusieron igual que a tu hijo. ¡Tobal! O sea, viene como de fábrica. No, de fábrica. Mírale los ojos... Pero háganle... Mírale los ojos de Lucha. Sí, qué lindos ojos, tío. ¿Me puede soltar? No, no, pero... Oye, ya, ¿sabes qué? Les propongo que vayamos a hacer una pausa comercial muy cortito para que Lucha de más oxigiene después de esto. ¿Sabes? Venece, trae mi testigo. Ah, va, va. Y a la vuelta vamos a terminar esta cena de solución y vamos a seguir con mucho más mucho gusto. Nos vamos a la pausa, Majo.